Bueno, una vez terminada las funciones de Gilla, bueno, la función, después de cada función, una vez terminada cada función de Gilla, lo importante es llegar a casa y una vez que estoy en casa la familia ya está durmiendo, con suerte y suelo tener mucha suerte, siempre hay algo para comer ahí listo para calentar y ese es mi momento de relax, comer algo, por ahí veo un poco de tele y en el mejor de los casos, guitarreo un poco, cacho la guitarra y un rato porque después a la cama porque estoy muy cansado.